¡Suscríbete al canal! Para el Mundial de Francia de ese año La Roja se fue de gira a Europa Y jugó el 11 de febrero Un amistoso con Inglaterra Era todo un acontecimiento Y la radio no quedó fuera de este evento Terminando el primer tiempo Y frente a 60.000 espectadores Marcelo Salas silenció Wembley Y activó la algarabía De los relatores chilenos El pase para Salas ¡Penetró! ¡Puede ser! ¡Va a matarle! ¡Pegorazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno! En el segundo tiempo Marcelo Salas volvió a marcar Y los chilenos a través de la radio Celebraban este triunfo histórico Frente a los inventores del fútbol